Asesina, o sea un cabrón. ¡Mueve! ¡Asesina! ¿Dónde te dio la cara o...? ¡No! ¡Todo el fusil! ¡Y aquí! ¡Ble, ble, ble! ¡Ya sabíais! Lo que pasa es que de fuera, adentro, no se ve. ¿Qué? Así no se graba, ¿eh? Yo no me atrevo a entrar, me cajo niña. ¡Bueno! ¿Quién quiere entrar? Si no lo ha sido solo, no se ve nada. A ver, no se ve nada. ¡Dado! ¡No se ve nada! ¡Ah, ya se ve nada! ¡Ah, ya se ve nada! ¡Ah, ya se ve nada!